De la Gavia, Zacatecas, México, Gabriel del Río Guitarras, dejen que la luna, que salga con las estrellas Y que iluminen toda mi alma, que salga el sol en la mañana Guitarra, que escuchen el aire en sus manos Como el corazón del primero, oído en su canción Como la luna, que ilumina mi emoción Guitarra, que las nubes no salgan Que no llueva la lluvia Para mirar, mi fogata Y las estrellas, cayendo Del cielo, como la leña Guitarra, que va quemando El tiempo Guitarra, las letras al viento Que salen De un bello latido Por un amor Un amor perdido Un nuevo amor Corazón conocido Como plumas Que van cayendo Del cielo Mirando Mirando en mi camino Como guitarras En su destino Como los árboles Como el sonido De su afino Guitarra En tu camino El camino Aplausos 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 Aplausos